Bien, estamos aquí celebrando el 84 aniversario de creación de los jardines, recordando ese 25 de mayo de 1931, donde se creó el primer jardín de niños en nuestro país. Aquí, en la región Apurímac, específicamente en la ciudad de Abancay, nos hemos organizado a través de un llamado que nos ha hecho la Dirección Regional de Educación y el Programa Presupuestal de Acceso, 091, hemos diseñado una serie de actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la principal actividad donde estamos demostrando cómo a través del juego los niños aprenden. El objetivo principal es que el papá juegue con el niño y que el papá conozca por qué es que en educación inicial jugamos, por qué utilizamos el juego como principal estrategia. Aquí estamos jugando diversos juegos, estamos jugando el Matatiru-Tirulá, el Clif-Clac, Pilitos, Salta Soga, estamos jugando Matagente, los Yaces, los Trompos, los Aros, Kiwi y diversas rondas también. Y ahí los papás se van dando cuenta cómo los niños desarrollan capacidades comunicativas, capacidades de ciudadanía, de democracia, socialización, capacidades matemáticas, capacidades ambientales, todo tipo de capacidades se desarrollan los niños a través de estos juegos. En esta sede están presentes diversos jardines, como por ejemplo el Jardín Santa Teresita del Niño Jesús, el Jardín Divina Providencia, el Jardín Reina de Los Ángeles de Patibamba, el Jardín Mariño, el Jardín de César Vallejo y el Jardín Fray Armando Bonifaz. Estamos divididos en ocho sedes. Hay una sede en la Avenida Arenas, otra sede tenemos en la Avenida El Sol, en Pueblo Joven, otra sede en Tamburco, otra sede en Las Américas, otra sede tenemos también en Bellavista y otra sede en Manuel Escorza. Son ocho las sedes donde se viene desarrollando este tipo de actividades. Y como ustedes pueden ver, esto ha concitado la atención de todos los papás. Están aquí viniendo en el lapso de tiempo de 9 a 12 del día. Hemos posibilitado ese espacio para que no haya aglomeración de personas. Y los papás seleccionan el juego de acuerdo a lo que a ellos les gustaría jugar o son los mismos niños también los que seleccionan qué juego jugar. Es esta una linda actividad. Es interesante para que los niños aprendan a socializarse con sus compañeritos de diferentes instituciones, a perder el miedo, muy importante. Es muy importante para todos los niños de situación inicial, ya que con ellos pueden aprender y desarrollar la parte de psicomotricidad. La actividad me parece muy buena ya que los niños comienzan a jugar con los juegos y tenemos que interactuar con sus amiguitos, con sus papás y dejan de lado tanta televisión, tanta computadora y celulares. Hoy en día, por favor, son invadidas. Bueno, no para los niños, para que ellos congresan. Ya que los camas se amassó y van adelante con todo lo que los juegos. No, no tenemos que ver con ellos, es más importante para ellos. Está muy bien que haya hecho con el municipio que debe, no solamente en el día de la pandemia, sino también en los días. Es muy bueno, pero muy interesante para los niños y tanto también para los padres, darles su, incentivar, motivar al juego. Es muy interesante. Todos los padres que están presentes aquí con sus hijos, ahí están divertiendo, ¿no? Y tanto también las profesoras que están motivando a los niños y a los padres de familia. Y tanto también las profesoras que están presentes aquí con sus hijos,